Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, el último programa del año de este periodo, con dos grandes invitadas. Nos acompaña Violeta Montero, ella es politóloga y profesora de la Universidad de Concepción, y Leslie Zurita, periodista del Diario El Sur, para conversar sobre lo que ha sido este año 2020. Y estoy muy contento que hayan venido, nos acompañan los profesores de audiovisual y multimedia, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9, Bio Bio Televisión. Conversemos con Violeta, ¿cómo resumiría usted este 2020? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, mucho gusto acompañarlos, y sobre todo en este día que estamos despidiendo este año, como usted bien decía, un año que no va a quedar sin duda en el olvido, un año que todo el mundo recordará por distintas razones y que ha sido complejo en muchos ámbitos, para muchas familias, muy duro en ese sentido. En mi opinión, cierto que siempre es difícil hacer un balance o ponerle un nombre específico al año, yo creo que son varios factores los que están presentes. Es un año marcado por la pandemia, sin duda, pero es un año que recibe la efervescencia social y política del año 2019. Por lo tanto, desde un punto de vista social y político, como decía, es un año que evidencia muchas de las demandas o muchas de las denuncias que en el año 2019, en el marco del estallido social, se plantearon. Por ejemplo, la desigualdad, la diferencia exacerbada en el campo de la salud, de la educación, los dolores que mucha ciudadanía vive respecto de la vivienda, respecto también de la distancia con el mundo político. Me parece que ahí, entonces, desde ese punto de vista, que podemos profundizarlo, es un año que muestra, entonces, una cierta continuidad de lo que ya advertimos en el año 2019, con lo claro y con lo oscuro, en ese sentido, que muestra la permanencia de las preocupaciones que en ese contexto se plantearon, pero también que nos sorprende con muchos cambios y con hitos relevantes desde el punto de vista social y político que estamos viviendo en la actualidad. No podemos profundizar, cierto, sin duda el plebiscito, la elección de gobernadores regionales, pero que vamos a seguir viviendo con proyección hacia los próximos años. Usted, Lely, desde el punto de vista del periodismo, que están mirando el mundo, las comunicaciones, ¿cuál sería su definición, si se puede definir este año? Claro, es bastante difícil, sobre todo porque con el tema de la pandemia del coronavirus, finalmente es algo que atravesó todos los parámetros de la vida, ya sea la economía, lo social, incluso lo político, entonces, finalmente, un montón de cosas que a lo mejor estaban pasando, cierto, como mencionaba Violeta, de que finalmente veníamos, cierto, de un estallido social, de un movimiento de, cierto, social, que estaba, cierto, bien encaminado, finalmente, a objetivos como el plebiscito, todo comienza, finalmente, a ser marcado por la pandemia, entonces, todo lo que se tenía como propuesto, quizás, también para este año 2020, finalmente cambió, retrasó algunos procesos, pero también quizás adelantó otros, como todo lo que tiene que ver con la tecnología, cierto, el tema del teletrabajo, las redes sociales, hoy día muchos programas, nosotros mismos estamos haciendo esto a distancia, cierto, y quizás también en las mismas universidades, donde las clases, a lo mejor, si bien la modalidad online estaba tempranamente comenzando en algunos programas, quizás, de más de unos despertinos, cierto, incluso de posgrado, ya este año tuvieron que adelantar procesos que a lo mejor tenían pensado para mucho más adelante, entonces, de alguna forma, la pandemia permea todos los ámbitos, e incluso lo va a seguir haciendo también para el próximo año. ¿Cuáles creen ustedes, después de haber pensado el 2019, el 2020, que son las grandes deudas que tiene Chile, que ha generado esta ola de protestas, desde muchos ámbitos, y que piensan que hay que abordar con mayor seriedad, porque no basta por hacer un diagnóstico, sino que también abordar los temas con mayor profundidad? Bueno, perdón. Yo quiero apuntar quizás a un punto que quizás también quedó bastante latente con el tema de la pandemia misma, que tiene que ver con la regionalización y la descentralización también, ya sea en la toma de decisiones en distintos ámbitos, cierto, finalmente todo termina pasando por Santiago, no se le da mucha importancia, cierto, a lo que pasa, llega, y ahí también hay un desfase de información, a Santiago le llega lo que nos pasa mucho más tardío, muchas autoridades no conocen tampoco la realidad local, por lo tanto, eso finalmente termina repercutiendo en que finalmente las decisiones o se toman de forma tardía, cierto, o solas erróneas, en distintos ámbitos, y obviamente eso hace también que la gente no se sienta tampoco representada por las autoridades, porque finalmente incluso algunos ministros alguna vez hablaron de que había realidades, cierto, que en el fondo la sociedad conocía muy bien y que ellos mencionaban desconocer, cierto, sobre esperas, cierto, en atenciones de salud, por ejemplo, entonces yo creo que el tema de la descentralización es súper importante en este ámbito y queda también latente en que es algo que se debe hacer ya con algo ya más real y no solamente las buenas intenciones, que es lo que se ha mostrado hasta ahora con los proyectos de ley. Bueno, en mi opinión, en distintos ámbitos, cierto, como decía al inicio, lo que se mostró en el 2019 fueron demandas cotidianas, demandas muy concretas asociadas a la vida, a la sobrevivencia, efectivamente la experiencia de la salud, de la mala calidad en el acceso, de la educación, cierto, de la vivienda, todavía en Chile tenemos una cantidad de campamentos importante que por mucho tiempo dejamos de ver, eso llama la atención, lo que decía Leslie muy bien es que efectivamente el escenario de la tecnología, del acceso a la información visibilizó de nuevo la pobreza en nuestro país y visibilizó además la relación que tenía la ciudadanía con la política. A mí me parece que de fondo lo que se generó en el año 2019 y que perdura al 2020 es la evidencia de que la distancia entre la clase política y la ciudadanía es una, cierto, tan grande, pero además tan compleja que es necesario resolver. Y en ese sentido lo que se produce a través de impulsar un cambio constitucional es una señal, una suerte, lo sabemos, cierto, de válvula de escape político institucional a un malestar ciudadano que todavía no está resuelto, porque tiene que ver con cosas concretas, con cosas materiales, con políticas públicas, muy específicas en algunos casos. Entonces lo que creo que todavía está por verse, en mi opinión, en términos políticos, es la relación de la ciudadanía con esta clase política, que yo creo, en mi opinión también, porque yo trabajo efectivamente en una escuela de administración pública y ciencia política, yo reivindico la labor política en el sentido de que la considero necesaria, cierto, para la gestión de lo público, y me parece que ahí los partidos políticos y las instituciones públicas tienen un rol fundamental de poner en el centro el bien común, el valor público, la ética pública y volver a trabajar, cierto, con transparencia hacia la ciudadanía. Una pregunta, Leslie, a propósito de lo que dice la profesora Montero, ¿cómo se puede explicar el hecho que para el tema de la Constitución fue mucha gente a votar? Y además yo fui testigo que había mucha alegría, fueron jóvenes, o sea, un alto porcentaje del padrón electoral se manifestó, y sin embargo en las primarias que tuvimos hace algunas semanas, la verdad que fue muy, muy poca gente, muy poca gente. ¿Cómo explica usted este interés por lo público? Porque el interés por lo público existe, o si no, no habrían ido a votar. Y el poco interés por quienes están llamados a conducir lo público, que es la política que según Santo Tomás es el arte, digamos, de gobernar y de todos los oficios, el oficio superior, porque vela por el bien común. ¿Cómo entiende eso usted? Claro, lo que pasa es que al final también tiene que ver qué es lo que motiva a la gente con ir a votar. El plebiscito es algo que venía de un proceso, ¿cierto?, de octubre del año pasado, ¿cierto?, donde finalmente, tal como lo mencionaba Violeta también, lo que hizo es que la gente comenzó a autoconvocarse, comenzaron estas asambleas barriales, ¿cierto?, a conocerse entre los vecinos, comenzó a haber una relación ahí territorial bastante buena, que no existía previo y que tiene que ver, ¿cierto?, con todas estas protestas y demandas sociales que habían surgido, y donde la gente que normalmente se arrestaba de participar en la política comenzó a detectar cuáles eran sus necesidades. Todo esto comenzó entonces desde ese momento, y la motivación entonces también estaba en el cambio, en la esperanza que produce el plebiscito de poder cambiar la constitución, era un cambio demasiado grande, que en el fondo personas, ¿cierto?, jóvenes principalmente, que fueron los que acudieron a las urnas en desmedio también de los adultos mayores, porque estaba también el temor, ¿cierto?, de que podían existir contagios, porque se realizó además un plebiscito en pandemia, primera vez histórico también para, con todo lo que significaban las medidas de ciertos sanitarios que existieron ese día. Entonces es la motivación del cambio superior. Ahora, después toda esta gente, respecto a qué es lo que espera una constitución, ahí hay diversas opiniones, pero es el cambio y la esperanza de modificar un sistema, ¿cierto?, que estaba muy arraigado, es lo que en el fondo moviliza a las personas. Y vemos las primarias que finalmente es una votación o una elección que es solamente de nicho, ¿cierto?, hay ciertas personas que les interesan, y que ahí también llega a chocar de nuevo con el desinterés que existe en la política y en los partidos políticos también, donde finalmente tenemos también padrones en los partidos que están muy abultados, por así decirlo, porque si un partido político X tiene, no sé, 9.000 militantes que están inscritos en el CERVEL, afiliados en el fondo, en realidad eso será el 10%, 30% que efectivamente participa activamente en el partido, que va a las elecciones internas como militante. Entonces ahí chocan estas dos cosas, pero lo del plebiscito es más que nada por la motivación de lo que implica el hecho de ir a votar por una opción u otra, en el fondo es este cambio. En cambio, en las primarias vamos a exigir a un candidato que a lo mejor ni siquiera me interesa, las opciones que están a lo mejor tampoco son de mi parecer, y también se viene a sumar que quizás el tema de la figura del gobernador regional todavía es algo que la gente no logra entender, que es finalmente las acciones que van a realizar, y finalmente eso también depende de los partidos políticos y de los mismos candidatos que no han hecho ese trabajo, de finalmente ir a decirle a la gente, mire, yo postulo este cargo porque este cargo voy a poder hacer esto, 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 y esto tampoco lo voy a poder hacer porque también va a haber otra figura que va a ser el delegado presidencial que va a hacer estas otras tareas. Y eso tampoco ha estado haciéndose en el punto de vista como para la gente, por así decirlo, común y corriente, que no está en el fondo muy atento a las normativas que están saliendo día a día. Yo les quiero hacer una pregunta más bien de corte psicológico, porque me llamó mucho la atención cuando hubo la franja para el plebiscito que habían dos posturas, una, miedo, 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 si pasa esto va a pasar esto, no sé yo. Y la otra postura era esperanza, 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 esperanza. Aquí, evidentemente que el miedo no es la manera de generar un voto, es una manera, en mi opinión, poco humana de generar un voto, pero también una esperanza sobrevalorada. Entonces, la pregunta que yo les voy a hacer para el segundo bloque, ¿por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente apeló, en definitiva, a el miedo y a la esperanza. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos con la periodista de Tierra del Sur, Leslie Zurita, y con la profesora politóloga de la Universidad de Concepción, Violeta Montero, haciendo un resumen de lo que fue el 2020, que, como muy bien explicaron ellas, no se entiende sin el 2019. Una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente con nuestras invitadas, Violeta Montero y Lely Zurita, haciendo una síntesis, pero más bien de corte filosófico, sobre lo que fue el 2020. Bueno, ¿por qué en el previsito uno tenía la sensación de que alguno infundía miedo y el otro difundía esperanza? Un poco sobredimensionada. ¿Por qué creen que pasó eso? Bueno, en mi opinión es un análisis que podemos hacer desde el marketing político. O sea, no se ha visto solo en esta campaña, sino es algo que vemos en distintas campañas políticas. Pero además yo creo que efectivamente fue un discurso que se fue instalando en ciertos grupos. Lo que muestra, en mi opinión, es la polarización también de la sociedad chilena. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con colegas de distintas universidades entrevistando a personas a favor o en rechazo justamente al proceso constitucional. Y a partir de esas entrevistas pudimos ir recogiendo esas vivencias. Y efectivamente hay una visión de temor, de vínculo con Venezuela, hay un cierto relato de que el cambio es un proceso negativo y justamente existe la no visión de las necesidades que la sociedad chilena tendría que enfrentar. Sin embargo, por el otro lado, una esperanza sin un análisis político concreto, sin una mirada de los políticos públicos, uno podría decir también lo que podría generar es una crisis de expectativa, una frustración, porque no todo ocurre con el cambio constitucional. ¿Cierto? O sea, lo que va a generar el cambio constitucional, que en mi opinión también es un proceso interesante, de mucha esperanza, porque genera diálogo, discusión, deliberación, debe estar acompañado por cambios en términos de políticas públicas, pero también, yo diría, por cambios culturales, ¿no? Hay muchas cosas que se resuelven, culturales e institucionales. Hay muchas cosas que se resuelven en la relación cotidiana de las instituciones públicas con los ciudadanos. Hay cosas que deben resolverse con conversaciones técnicas y políticas sectoriales, en educación, en salud, ¿cierto? En justicia, etcétera. Y hay cosas de fondo, de marco, de principios, de criterios, que vamos a tener la oportunidad de discutir ahora a partir del debate constitucional. Estamos en un momento constituyente fundamental. Ese tenemos que tenerlo muy presente y tenemos que comprometernos en esa deliberación. ¿Cuáles son, en su opinión, Lesslie, los factores culturales que impiden la fraternidad? Porque, la verdad, si somos objetivos, Chile no es un país fraterno. Y creo que hemos visto una gran segregación, una gran segregación social. Hemos visto también cómo hay una tendencia a encerrarse en las propias casas, bien protegidos, etcétera. Y eso es fruto de una cultura que se ha ido gestando. ¿Dónde cree usted que pueden estar los cambios a producirse en esa materia? Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver también con la economía y con la historia, cierto, de Chile, que está bien marcada, cierto, por dos, en el fondo, una especie como de dos bandos, cierto, tú eres uno, lo eres lo otro. Y normalmente la gente es, en el fondo, señalada de alguna forma, como que no hay otros colores, por así decirlo, del ámbito de la política, desde el ámbito, a lo mejor, económico, de lo social, cierto, incluso con palabras bastante peyorativas. Siempre, en el fondo, se divide si tú eres uno o eres lo otro. Entonces, creo que eso también se refleja, y no solamente en Chile, sino que hoy día el tema de las redes sociales y el internet, en el fondo, hacen que finalmente la gente busque o se informe, de acuerdo, porque los parámetros así están hechos, sobre lo que uno, sobre la opinión que uno ya tiene. Por lo tanto, yo me informo y veo lo que a mí me interesa ver según lo que yo creo. Entonces, si yo creo que, en el fondo, el sistema, por ejemplo, el proceso constituyente es malo, voy a encontrar gente que piensa lo mismo que yo, voy a encontrar noticias, porque hoy día también la proliferación de páginas que, en el fondo, no están hechos, no son medios de comunicación, pero se mencionan así, cierto, y transmiten fake news, han proliferado mucho. Entonces, finalmente uno entra a las redes sociales y va potenciando su propio discurso, en vez de finalmente como que entrar, cierto, y ver y instruirse, cierto, acerca de las distintas posturas, de las realidades. Y esto no solamente pasa en Chile, también pasa hoy día en Estados Unidos, por lo que está pasando con la elección, cierto, donde pese a que hay un presidente que fue electo, en el fondo hay casi la mitad de la población que cree que fue una elección con fraude, pese a que no existen pruebas de eso. Entonces, es algo que se ha dado y que, en el fondo, todo lo que tiene que ver con las métricas y cómo funcionan las redes sociales, en lo que recomiendan a una persona, en base a sus gustos personales y en base a sus intereses, hacen que finalmente la persona como que esté muy sesgada en la información que obtiene. Y eso es muy complicado, porque finalmente solo se va reforzando la propia opinión y no se sale de eso. Una pregunta que quisiera hacerle es lo siguiente. Ustedes, hace 10 años atrás, estaba muy demarcado el diario El Sur, este otro diario, eran 4 o 5 diarios donde uno recurría físicamente y no había más. El caso de usted, usted hacía una clase, estaban sus alumnos, etc. Sucede que hoy día, el que leía su diario, hoy día tiene un abanico infinito de posibilidades de leer diario. Y el caso suyo, una persona tiene la posibilidad de escucharla a usted o también escuchar una clase de una persona en España, por ejemplo, que dio una clase, que se grabó, que se subió a las redes. Esto presenta desafíos, bueno, y a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, hoy día la cantidad de predicadores que hay son infinitas de acuerdo al número de transmisores que hay. ¿Cómo han vivido eso ustedes? ¿Qué desafío les plantea? ¿Qué tiene de positivo y cuáles son los riesgos? Bueno, en mi caso ha sido bastante difícil porque, obviamente, un medio de comunicación también tiene que generar ingresos y, obviamente, hay gente que prefiere, finalmente, otro tipo de medios. Medios donde, tal como lo conversábamos anteriormente, replique cosas, por ejemplo, que no son verdad, pero que en el fondo van con lo que yo espero que digan. Si, por ejemplo, el alcalde de X Comuna, yo no lo soporto, por ejemplo, y veo que ese medio dice que, por ejemplo, cometió un delito, porque obviamente no tiene ninguna ética de trabajo porque no está manejado por periodistas ni nada y lo que les interesa es hacer otro trabajo. Entonces la persona prefiere y siente que ese medio, que no es oficial, es más verdadero porque dice algo que él también cree y es algo que, obviamente, yo sin pruebas no puedo publicar, o sea, no puedo acusar de un delito a una persona si no existen pruebas. Por lo tanto, ahí también es un trabajo súper difícil el competir con estas personas y, finalmente, solamente queda seguir haciendo el trabajo de la forma más seria y responsable posible y, finalmente, que el tiempo vaya dando la razón porque, finalmente, estas páginas también que han surgido se han caído también en cosas. Algunas han tenido que recibir demandas porque las personas afectadas, a las que en el fondo se las ha infuriado también, han tenido que establecer algún tipo de acción legal porque también sienten y, finalmente, el Internet da la libertad para eso. Hoy día las redes sociales están súper poco reguladas en esa materia, entonces cualquier persona puede publicar muchas cosas sin, en el fondo, tener un respaldo o decir mentiras o atribuirse ciertas profesiones y, bueno, lamentablemente en el ámbito, por ejemplo, de las comunicaciones no se da, a lo mejor como en el ámbito de un médico, por ejemplo, que yo no puedo ejercer como médico si no tengo un título. Acá cualquier persona, en el fondo, puede ejercer la labor de la comunicación y la información sin necesariamente ser periodista, pero no es tan fácil, en el fondo. No es llegar y... No, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso de no dársela de periodista. Yo soy un conversador. Es el tema de la democracia en tiempos de fake news. Ese es como el análisis que hacemos también desde la ciencia política. A ver, Violeta. Bueno, en el caso de la educación, yo efectivamente soy profesora en la universidad, trabajo en la Universidad de Concepción, pero yo creo que lo que ha generado a propósito de un tema que para mí es fundamental también, que es la descentralización. Leslie lo señalaba hace un rato, quiero decir que creo que si algún hito político importante para nuestro territorio ha ocurrido es la elección de gobernadores regionales a contrapelo, a pesar de todo, ¿cierto? Yo creo que se nos abrió ahí un espacio. Y parto diciendo eso porque nosotros estamos en universidades regionales, pero efectivamente, como usted decía, tenemos posibilidad hoy día de interactuar con colegas en distintas partes del mundo. Y hemos aprovechado al máximo esa oportunidad. Y como la construcción de debate y de academia es el diálogo, para nosotros ha sido una oportunidad. Nada reemplaza sin duda la interacción con los estudiantes, con las comunidades, cuando queremos formar sobre todo, al momento de hacer clases. Yo creo que esa es una debilidad que ha mostrado la pandemia. Estamos todos cansados. Se ha dicho harto en términos de la educación escolar, que en la universidad igual, ¿cierto? Estamos hablando con pantalla. Pero yo creo que no vamos a volver al mismo sistema, ¿no? O sea, lo que generó el 2020 con este trabajo virtual quedó para quedarse. Eso significa aprovechar convenios con universidades fuera del país. La universidad de construcción tiene una cantidad importante de convenios. Entonces, significa aprovecharlo, significa tener más diálogo con colegas de otros países. Y eso también es aprender, ¿no? Lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en España, en fin, en Francia. Yo creo que eso lo vamos a seguir aprovechando, pero esperamos tener espacios también para compartir con nuestros alumnos, porque eso es como así imposible de superar con la tecnología. Imagínate, algo tan habitual como juntarse con los amigos, juntarse con la familia, hoy día es un lujo. Yo, por ejemplo, tengo a mi padre de 96 años, perdón que lo diga acá, pero eso le pasa a muchas personas. Sucede cuando lo voy a ver a Santiago, estoy con él de lejos porque tengo temor de contagiarlo. O sea, hoy día manifestar el cariño, a veces puede ser a través de la distancia. Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Cómo han vivido eso, Lesslie y Violeta? Bueno, nosotros, al menos también en Diario El Sur, estamos con teletrabajo desde marzo. Obviamente nuestras labores, que significan, en un fondo, estar en un contacto estrecho con las personas, eran un factor de riesgo. Bueno, para todos nosotros, hoy día también somos un equipo que es bastante acotado en personal, por lo tanto, dentro de esa medida se tomó que mejor estuviéramos, ¿cierto?, dentro de lo posible en las casas, no estamos en la oficina. Entonces, de esa forma también nosotros decidimos también qué tipo de trabajo podemos hacer que necesite ser presencial, ¿cierto?, y las otras labores se hacen desde la casa, y eso también es toda una forma nueva de aprender a hacer el periodismo. En mi caso, yo trabajo en el área de reportajes, ¿cierto?, también muy ligada al ámbito político, pero en años anteriores, muchas veces en enero, febrero, yo viajaba, no sé, o en invierno, Alto Bío Bío, Tirúa. Gracias a mi trabajo he tenido la gracia de poder conocer varios rincones de la región que obviamente uno no llega turisteando, y todo eso, por ejemplo, este año se ha visto como coartado, obviamente, por la pandemia, y ha cambiado también la forma de hacer trabajo de todo, y aún así también con las personas con las que yo me comunico, la mayoría de mis fuentes están muy sobrepasadas laboralmente, muchas reuniones. Así es. Entonces, claro, y muchos también sienten que no se dieron ni cuenta cuando pasó este año. Tal cual. O sea, nadie esperaba estar hasta diciembre en esta situación. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ha sido un programa muy notable, y yo quisiera desearle a ustedes, a su familia, un gran 2021, y también a todas las personas que nos han acompañado. Ya llevamos muchos años, todos los jueves, con un esfuerzo inmenso del equipo de Audiovisual y Multimedia, todos los invitados que tienen la generosidad de participar, y queremos dialogar, conversar. La vida es hermosa, es amplia, son cientos de temas, y creo que ha sido un lujo terminar este ciclo 2020 con ustedes dos. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Aldeldi, y nos veremos, si Dios quiere, en 2021, y Dios quiera que sea mejor que él. Gracias. 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 Canal 9, BioBio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo. Gracias. Gracias. Gracias.